¿Qué pasa si alguien tiene, sos pobre, si no podés pagar una niñera, si no podés, no sé, pagarle a alguien para que cuide a tus hijos para salir a trabajar, debería cambiarse la legislación? ¿Qué se está haciendo desde el lado del Estado para ayudar, contener, digamos, a estas mujeres? Es por eso que Darito está del otro lado, en exteriores, con Julio Vango del Sistema Nacional de Cuidados. Darito, buenas tardes. Buenas tardes, Sofi, buenas tardes, chiquilinas. Estábamos con Julio, escuchando muy atentamente la palabra de la abogada también y cómo ustedes hablaban con ella. Y nada, comparto todo lo que ustedes acaban de decir y quiero también sumar lo difícil en el momento en el que además hay un niño que perdió la vida, o sea, esa madre perdió un hijo. Más allá de todo este proceso judicial que debe ser durísimo para sobrellevar, también tenés lo otro que me parece terriblemente duro y difícil de llevar. Julio, gracias por estos minutos, primero que nada. ¿Cómo vieron desde el sistema? Me imagino que ustedes deben haber seguido también el caso, como todos nos enteramos. ¿Cómo viste vos personalmente también todo lo que pasó? Y en definitiva, el proceso judicial y el final que escuchábamos ahora, ¿no? Bueno, mirá, antes que nada, y como ciudadano, te quiero dar mi opinión, yo creo que los ciudadanos tienen la posibilidad de criticar las decisiones que toman todos los poderes del Estado. Deben estar sometidos a crítica al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. En lo personal te quiero decir que me parece que la decisión que se tomó respecto de esta trabajadora es un verdadero desatino, porque lo que, como bien se dijo, no tiene que ver con que haya muerto un niño de muerte súbita, aparentemente no tiene que ver, sino que el tema es que la mujer hizo omisión de la patria potestad no cuidar a sus hijos. Bueno, yo te voy a dar un dato para ti y para toda la audiencia. En el Uruguay, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud, entre los adolescentes de 12 a 14 años, uno de cada cuatro, más bien el 26%, cuida a otras personas. El 18%, es decir, casi uno de cada cinco adolescentes de entre 12 y 14 años, de todos los adolescentes del Uruguay, cuida a un hermano o a una hermana menor. La pregunta es, si incurren en omisión a la patria potestad los miles de padres y madres que dejan a sus hijos al cuidado de sus hermanos. Entonces, yo creo que aquí se ha tomado una decisión en el caso puntual del cual me quiero correr rápidamente porque seguirá las vías judiciales que correspondan, supongo que habrá apelación, no sé. Lo que está claro es que la sociedad tiene un problema que tiene que ver con cómo cuida a sus niños, a sus niñas, a sus personas mayores, a sus personas con discapacidad. Por eso, hemos implementado un sistema nacional integrado de cuidados que sale por medio de las políticas públicas a no sustituir la responsabilidad de los padres y de las madres que siempre está en el cuidado, por ejemplo, de sus hijos, sino a generar servicios para aliviar esa carga de cuidado y para permitir, entre otras cosas, que padres y madres puedan salir, entre otras cosas, a trabajar. ¿Hasta dónde llega el paraguas del sistema de cuidados? Pensando en personas como esta madre, que tienen que trabajar capaz que de noche en un horario complicado, que tienen hijos a cargo y que no tienen con quién dejarlos porque no les da la plata o no tienen un familiar alrededor que les pueda dar una mano. ¿Cómo funciona el sistema nacional de cuidados con esta gente? Nosotros las primeras decisiones que tomamos con la creación del sistema fue, por un lado, fortalecer todos los servicios de cuidado infantil, que son servicios diurnos, y ahí hicimos una gran inversión, pasamos de 1.900 millones a 5.500 millones de inversión en nuevos centros CAIS, nuevos jardines de ANEP, casas comunitarias de cuidados, centros entre sindicatos y empresas para cubrir una demanda que todavía está insatisfecha en el Uruguay de servicios de cuidado infantil. Luego nos encontramos con la situación, por ejemplo, de estudiantes que son padres y madres jóvenes y que de pronto van al liceo nocturno y que tenían el problema que o se dedicaban a cuidar a sus hijos y entonces tenían que dejar de estudiar o seguían estudiando y no había nadie que cuidar a sus hijos. Entonces ahí implementamos soluciones en el marco del sistema con Ilinau, con la ANEP, para generar alternativas que pasan por, por ejemplo, cambiar la forma de organizar la currícula en esos liceos, en esas UTU, para que los padres vayan más temprano o tengan clases a distancia para que puedan cuidar a sus hijos y en último caso generamos centros, espacios de cuidado para las hijas y los hijos de esos estudiantes que funcionan, por ejemplo, hasta las 10 de la noche para que esos niños y esas niñas estén bien cuidados. Hemos implementado prácticamente desde el año pasado que hemos comenzado con esta política concreta que te decía casi 700 soluciones que hemos hecho a padres y madres adolescentes para que puedan seguir estudiando y sus hijos estén bien cuidados. Pensando en los que trabajan, como esta puntual, hay algo en nocturno, ¿no? Pensando en los que trabajan, nosotros desarrollamos los centros siempre, que son centros, sindicatos y empresas para hijos e hijas de trabajadores, las empresas hacen un aporte en infraestructura, el sindicato gestiona y nosotros ponemos los recursos, pero además está el caso, esos son centros diurnos en general que van hasta 7, 7 y media de la tarde, pero también trabajamos con las empresas para que, por ejemplo, cuando nace un niño o una niña en un hogar que hay una trabajadora o un trabajador, que por ejemplo, que hace un horario nocturno, que por ejemplo, sin generar mayores problemas en la organización interna de la empresa, se generen rotaciones en los turnos para que, por ejemplo, no haya una rotación, no toque de noche, para que por lo menos mediante un periodo... Que no sean todos los días, el mismo día, toda la noche. Ir resolviendo de esa manera. Y hay otro punto que creo que es un desafío que tenemos pendiente para adelante, que es todo el tema del cuidado a domicilio, las cuidadoras o cuidadores que van a cuidar a los niños a las casas. Ahí lo que estamos haciendo es haciendo todo un proceso de regulación de la formación de esas trabajadoras y trabajadores, porque cuando alguien va a tu casa tiene que tener los elementos básicos para brindar un servicio de calidad, para cuidar cómo corresponde hacerse cargo de un niño o de una niña, y que el padre y la madre pueda salir tranquila o tranquilo a trabajar. Y por otra parte, y luego hay que ver en el caso de las personas que no pueden pagar una persona que cuide mientras está trabajando de noche, por ejemplo, habría que generar una política eventualmente de subsidios a esas personas para pagar desde el sistema de esos cuidadores. Hoy nosotros no tenemos presupuesto para hacer eso, y esto coloca esta tristísima situación, lo que coloca arriba de la mesa, ojalá sirva para eso, para poner en debate la importancia de ir avanzando en el sistema de cuidados y la importancia de, a la hora que se discuta el gasto social, estamos en plena campaña electoral, y a la hora que se discutan las prioridades de las asignaciones presupuestales, ver que ahí tenemos un problema, que la peor forma que tenemos de resolverla es como se resolvió en este caso puntual, lo vuelvo a decir. Hablaste de una oportunidad, no sería también, o capaz que lo están haciendo, o están pensando en prender alguna política o prender algo que tenga que ver con este tipo de personas que hoy se encuentran por fuera del sistema de cuidados, porque evidentemente no hay una capacidad económica de alguna manera también de hacerlo, porque no podés ayudar a todo, pero digo, hay una idea de... Capaz que a partir de esto, porque lo puso sobre la mesa, pero... Nosotros ya estamos trabajando en el 2015, hicimos una investigación que mostraba que había 15.000 hogares en el Uruguay, donde en 5.000 de esos hogares, los niños iban a la casa de otra persona que los cuidaba mientras los padres trabajaban, y había otros 10.000 hogares donde había personas que iban a cuidar al niño o a la niña en el domicilio del niño o de la niña. Lo que nosotros vimos, lo primero que vimos, bueno, lo primero que tenemos es que generar condiciones de calidad para quienes dan esos servicios, y ahí fue que empezamos a reestructurar toda la regulación de la formación de esas personas para que estén en condiciones de dar un buen servicio. Y luego, nosotros no vamos a contratar desde el Estado a personas que cuiden, sino que la contratación la hace la persona, pero quizás haya que pensar en una política, reitero, de subsidios para quienes no lo pueden pagar, así como lo hacemos con los asistentes personales para las personas con dependencia severa, donde el sistema capacita a los trabajadores, recibe las demandas y subsidia total o parcialmente a las personas que lo necesitan, quizás tengamos que dar un paso más allá, pero eso entra dentro de una discusión de en qué queremos gastar el dinero que es de todos los uruguayos, cómo lo queremos invertir, si este es un problema relevante o no. Ahora, resolverlo de la manera que lo vamos a resolver, me parece que es muy mala, muy mala forma de resolver las cosas. Julio, muchas gracias por recibirnos y por estos minutos. Gracias. 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 Gracias.